La Feria Gastronómica Movearte 2018 fue celebrada con el propósito de ir descubriendo el talento que va surgiendo en el campo de la gastronomía en la sesión de turismo. La Feria Gastronómica Movearte 2018 fue celebrada con el propósito de ir descubriendo el talento que va surgiendo en la sesión de turismo. La Feria Gastronómica Movearte 2018 La Feria Gastronómica versión 2018 recaudaron 47 mil pesos con las ventas de boletas y alimentos que hacían semanalmente dentro y fuera del centro desde el mes de enero del año en curso. Cabe destacar que los padres de los estudiantes estuvieron involucrados directamente con cada uno de ellos para así poder lograr dicha actividad. Los alumnos de turismo tuvieron el soporte de los estudiantes de comunicación, los cuales le apoyaron en el área audiovisual. Esta feria contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo, MITUR, y sirvió de plataforma para que las diferentes instituciones ligadas al sector turismo y gastronómico patrocinaran y vendieran sus productos y servicios a la comunidad docente y al público asistente. Durante la jornada, se estuvo desarrollando un programa educativo, integrado por diversas charlas, paneles y otras actividades. Esta feria, como cada año, trae el objetivo de demostrar lo aprendido por los maestros y así poder evaluar su capacidad en el área. Esta feria, como cada año, trae el objetivo de demostrar lo aprendido por diversas charlas. Este es un tema de las normas que, que es muy características, que son diferentes, 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 que son diferentes. Y el chonfan. Ellos vinieron como tendencia aquí, en realidad, ellos no lo van a ver allá. Por eso trae mi tendencia llamada el yin in yang. Ya que el yin se refiere a femenino. Y yo fui representante de Israel en nuestra Feria Gastronómica Tendencia 2018. Mi experiencia en la feria fue una experiencia muy nueva porque yo no conocía la cultura de Israel. Y me di cuenta que en Israel es un país con mucha cultura y muy religioso. Mi plato principal que yo presenté fueron falafel, hummus y ensalada israelí, que es el falafel que sería el plato nacional de Israel. Lo acompañé con el postre que fue unas ricas purecas y con el vino. La experiencia que tuve yo en mi feria gastronómica fue impactante. No puedo describirlas con las palabras ya que me sentí muy emocionada por esta feria. Pusimos todo nuestro corazón, nuestro desempeño y nuestra disposición para realizarla. Feria Gastronómica 2018 Ya estamos de regreso en Domingo Familiar ahora con el segmento preferido por los Millenials con Fabio Brito, tecnología en familia, con el experto en drones también Juan Matos. Esto es Domingo Familiar. Bueno, señores, déjenme coger este vuelo ahora. Ahora que estamos seguros. Ahora que estamos seguros. Bueno, como bien nos decía, este es el futuro. Sí, así es. Aquí estamos viendo la tecnología del futuro y hay mucha gente inventando también con eso. Así es, así es. Sí, hay mucha gente haciendo cosas impertinentes también. Sí, hemos visto, bueno, todo tipo de drones, pero vamos a ver si el experto nos dice, nos clasifica un poco. Hay drones pequeñitos, hay de estos más profesionales, grandes, hay compañías ya que se dedican a eso, las Jimmy desaparecieron, de eso es que había que coger un camión para andar por la calle con eso, los drones han acabado con todo. Bueno, si nos puedes clasificar un poquito y cómo es que funciona. Bueno, primero yo quiero agradecer a Juan que vino directamente de Punta Cana, estaba en una conferencia hablando de drones precisamente, y él vino por acá bastante intrépido, pero le agradezco muchísimo. Juan ha estado con nosotros anteriormente y es el vicepresidente de la ISOC, o sea, el capítulo de Internet Society a nivel mundial. Y le agradezco mucho que esté aquí. Yo voy a decir una definición de drone que encontré y que es una bastante interesante. Es Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment, que quiere decir Equipo de Navegación Dinámica Remotamente Operada. Pero se lo vamos a dejar al experto porque yo, por suerte, lo tenemos aquí para que nos dé muchísima información acerca de eso. Bienvenido a Juan de Nueva. Muchas gracias, Fabio, por la invitación. Sí, ciertamente los drones, bueno, un drone es una aeronave no tripulada, y es no tripulada porque no hay una persona adentro que la esté operando. Básicamente eso es un robot, un robot volador que yo puedo controlar a control remoto, utilizando un control. De hecho, no necesariamente tiene que ser un control remoto. En algunos casos se le pueden pasar misiones a través de una computadora. Y los drones ciertamente son una tecnología bien transversal porque pueden ser utilizados por diferentes industrias. Hoy en día quizás una de las utilizaciones más comunes es el tema de las filmaciones, ¿no? Sí. Y las fotografías aéreas. Antes tú tenías que disponer de un helicóptero o una... El movimiento. Y el movimiento de... Exactamente. Pero no solo el movimiento, sino el costo que implicaba tener un helicóptero para hacer una filmación aérea. Sí, y también el lugar donde ir, porque a veces era difícil trasladar una aeronave allá, ¿no? Exactamente. Entonces, este tipo de herramienta es mucho más flexible de manipular. Se puede levantar en cualquier lugar. Pero imagínese usted que hubiésemos tenido que traer un helicóptero dentro del estudio para hacer esta toma. Así es. Es imposible. ¿Cómo se comunica? Tú tienes acá un control. Así es. Y allá está el drone. ¿Qué es lo que utiliza? Radiofrecuencia. ¿Qué utiliza para comunicarse? Bien, por ejemplo, la mayoría de los drones utilizan Wi-Fi, una frecuencia que es 2.4 GHz, que es la misma frecuencia en donde opera el Wi-Fi que nosotros conocemos, ¿no? ¿Y qué problemas habría? ¿Qué posibilidad habría de interferencia? Porque nos pasa, por ejemplo, en televisión, cuando se usaba microondas, ahora ya tenemos otras tecnologías. Antes eran muy comuns las microondas de punto a punto, pero resulta que si había interferencia, si había un problema en el camino, pues se caía la señal, no se veía. Un drone que es costoso, si se pierde la señal, si pierdes el control, ¿dónde va a ir a parar ese drone? Bueno, en el caso de este drone, tiene tecnología GPS. Cuando yo lo voy a despegar, yo me aseguro que tenga los suficientes satélites como para regresar al mismo lugar desde donde despegó. Entonces, si yo lo estoy manipulando y pierdo la señal, él automáticamente va a volver exactamente al lugar desde donde despegó. Si, por ejemplo, él siente que la batería se le está agotando, él automáticamente va a activar un modo que se llama Return to Home y va a volver a casa que es de donde despegó. Incluso, esto tiene una herramienta que me permite ver la calidad de la señal, ver si hay interferencia. Y me lo dice, óyeme, hay interferencia, te recomendamos que no lo vuele. Te pone un rojito, entonces ya tú sabes, si lo vas a volar, lo volarías a tu riesgo, ¿no? Excelente. Bueno, estamos viendo que es una tecnología, bueno, bien avanzada. Meralda que ha salido corriendo, desde que eso se prendió aquí, miren la distancia donde está Meralda, porque ella tiene razón. Yo manejo dron también, ¿cuál es otro problema? Dice Meralda que ella maneja dron, imagínese. Yo diría que hay problemas para ambos, o sea, hay riesgo hasta para los pájaros, porque imagínense una paloma se trae. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? No es lo mismo que manejar un carro. Bueno, cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, los drones significan una amenaza para diferentes industrias. De hecho, tal como decía Fabio, en Punta Cana se estaba celebrando el segundo congreso de ciberseguridad y forencia. Y ahí la ponencia que tenía, tenía que ver con seguridad y defensa utilizando drones. ¿Qué pasa? O sea, un dron yo le puedo colocar explosivos e ir con esos explosivos a una infraestructura crítica de una nación. Imagínate que yo con un dron le coloco explosivos y lo sobrevuelo sobre el canal de Panamá. ¿Ya? Entonces, el canal de Panamá o un aeropuerto. El canal de Panamá es una infraestructura crítica porque gran parte de los recursos de Panamá entran por allí. Los drones significan una amenaza para la aviación civil. Y es por esto que las entidades que regulan la aviación civil en el mundo regulan el uso de estas aeronaves. En la República Dominicana, el ente que regula la aviación civil se llama Instituto Dominicano de Aviación Civil. El IDAC. El IDAC. Y el IDAC en el 2015 emitió una resolución que es la 008-2015 que regula la manera en la cual tú puedes utilizar estas aeronaves. Primero, para proteger el espacio aéreo. Ya han pasado muchísimos incidentes en donde drones casi colisionan aeronaves. De hecho, ha pasado. Claro, no hay pérdidas fatales, pero la idea es que la aviación civil intenta proteger no los aviones, sino los que van dentro de los aviones. Entonces, en esa resolución hay algunos aspectos muy importantes. Estos aparatos pueden, tú puedes conseguir un drone desde los 400 dólares. Y hasta menos. Y hasta menos. 100 dólares. Exacto. Y hasta menos. Entonces, hay personas que operan esto sin tener conciencia sobre el impacto que tienen este tipo de aeronaves en el espacio aéreo. Yo te cuento que, por ejemplo, como damos la clase de televisión en el colegio y en Movearte, bueno, compramos un drone carísimo. Pero para que los muchachos aprendieran, compramos uno de 100 dólares. Exacto. Todavía lo estoy buscando. Ahí, ahí, ahí. Lo pusieron a volar y ni ellos saben dónde fue a parar el dichoso drone. Bueno, ahí está la parte de GPS muy interesante de este que retorna a su casa. Claro, claro. No todos los drones vienen con capacidad de GPS. En la medida que el drone se encarece, entonces viene con otros agitamentos tecnológicos que lo hace más inteligente. Y a veces son tan caros que ni lo saben volar aquí. Sí, sí, sí. Atención. Sí. No, hay drones que, tal como decía, que pueden costar 50 dólares, pero hay drones militar class que te pueden costar un millón de dólares. ¿Aló? Para fines militares. O sea, hay drones que son muy costosos. ¿Cómo, cómo el IDAC identifica, tiene esto algún dispositivo como los aviones que en su radar empieza a identificar dónde hay un peligro? Porque aquí cualquier persona que ni se ha enterado que hay una regulación puede estar volando drones cerca del iguero, cerca de otros lugares que son peligrosos. Bueno, algunos aparatos, algunos equipos, la marca que es más reconocida, o digamos, quizá una de las más importantes es DJI. Y DJI coloca en sus GPS, en la información del drone, esos lugares donde no se puede operar. O sea, si este drone yo lo llevo cerca del aeropuerto, el mismo sistema no va a permitir que yo lo despegue. Lo rechaza. No, tú no puedes despegar porque tú estás cerca a una zona que está restringida. Muy bien, muy bien. Ahora, el IDAC, de una manera amistosa, llama a los operadores de drone a registrar la aeronave. O sea, tú deberías, de manera voluntaria, cuando tienes un drone, y mucho más cuando lo estás utilizando para fines comerciales, registrarlo en el IDAC. Como pasa con los vehículos, como pasa con las motocicletas, ¿verdad? Así es. De hecho, hay un proceso para tú optar por una licencia de operador de drone. Ok. Y hay un examen teórico y un examen práctico, después de tomado ambos exámenes, entonces se te emite una licencia que indica que tú conoces la resolución y que tú tienes la capacidad para tú operar este tipo de aeronaves. Muy interesante. Eso es muy bueno saberlo porque en este país yo veo mucha gente, muchos amigos ahí que están comprando drone y lo están comprando como si fuera un juguete como uno tenía en la casa. Pero es importante saber, señores, que esto debe llevar algún tipo de licenciamiento, certificación y que quizás esto pueda traer problemas. También hay una cosa importante que yo he visto en los drones y es, Juan, las aplicaciones que tiene. Yo he visto aplicaciones en la agricultura, en la ingeniería y en un sinnúmero de profesiones y vamos a decir de industrias que es bastante interesante. Así es. Los drones, esta es una tecnología interesantísima porque es transversal a todas las industrias. O sea, los drones están cambiando la manera en la que todas las industrias hacen las cosas que hacen, en vez de yo tener a un morenomático colocando fertilizantes en plantaciones, yo podría utilizar drones. ¿Y qué ventaja me da utilizar drones? Con un drone y una cámara térmica yo puedo detectar cuál plantación realmente necesita fertilizante y aplicar eso justamente donde se necesita. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo avionetas para tratar el arroz, la avioneta no tiene un mecanismo que le permita decir dónde voy a tirar fertilizante y dónde no. Entonces, con los drones, de manera autónoma incluso, yo podría pasarle un plan de vuelo y el drone solo hace las labores de aplicar un fertilizante, por ejemplo, a las plantaciones. Vamos a decir a los amigos, vamos a poner nuestros teléfonos en pantalla para que los jóvenes que son los más asiduos a esta tecnología puedan llamar. Tenemos aquí a los expertos y cualquier duda, cualquier situación, si andan buscando el drone que no lo encuentran, qué pueden hacer. Cuántas cosas, saben que los muchachos son muy creativos, inventan mucho. Y si yo al drone le pongo tal cosa para darle un susto a qué sé yo quién y activo lo otro. O sea, ¿qué podemos decir a esos muchachos que están innovando? Porque también hay que decirlo. Es una tecnología donde los muchachos les llama la atención y pueden aportar también. Sí, sí, para la seguridad es muy importante. Por ejemplo, están utilizando drones para chequear la frontera. También, por ejemplo, si usted quiere de alguna manera, pues, supervisar, por ejemplo, áreas donde haya mucha concentración de personas, conciertos, juegos de pelotas. Imagínese donde haya mucha, mucha concentración. El drone es perfecto porque él vigila y tiene una visión clara de qué está sucediendo abajo en tiempo real. Entonces, bueno, el teléfono de nosotros... Ah, bueno, en pantalla que llamen. Ya está en pantalla. Está en pantalla. Y nos pueden llamar y podríamos también, yo cordialmente puedo hacer el enlace con Juan Mato, que es una persona que está disponible todo el tiempo. ¿Y está dando clases en algún lugar de tecnología, de estos que tenemos, asequible? Bueno, estamos preparando con una institución, no lo puedo mencionar, un programa para formar a operadores de drones de manera básica, de manera avanzada y en otras ramas. Por ejemplo, con los drones se pueden hacer levantamientos topográficos. Imagínense que han visto unos ingenieros que tienen una camarita y que se ponen a mirar en la calle. Se llama tránsito, se llama eso. Exacto. Con los drones se puede hacer eso de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, más precisa. Entonces, los drones ciertamente se están utilizando para muchísimas cosas. Bueno, hoy cuando vemos herramientas de los satélites, todo lo que usa Google Earth, todo eso para que lo ha puesto a disposición, es increíble por dónde anda la tecnología. Es increíble cómo parece del cielo a la tierra, de la era del VIP, pero de nosotros a lo que está pasando hoy con toda esa tecnología y cómo acabas de decir que se programa para que si está haciendo cosas mal hechas, eso ya pasa con los aviones, si haces un giro que no va, el avión no te lo permite, la computadora no te lo permite. De modo que yo creo que la tecnología hay que ponerla a disposición, al servicio del desarrollo humano, si está en agricultura. Creo que con las mensajerías, oí algo de eso. Sí, no, Amazon, Amazon, sí. Para logística se están utilizando los drones. De hecho, hay una empresa en donde hay una dominicana llamada Paola Santana. Ah, sí, es correcto. Silicon Valley fundaron Maternet y esa empresa se hizo una alianza con Mercedes Benz y entonces hay una van que lanza los drones de manera automática. De hecho, el año pasado estuve en San Juan junto con un equipo donde estaban transportando con esos drones muestras de sangre. Me imagino que vieron, hay un proyecto para hacer transporte de muestras médicas desde los centros de atención primaria a los laboratorios, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos interesantísimos utilizando aeronaves no tripuladas. Bueno, vamos a dar los teléfonos, que se nos ha ido el tiempo, vamos a dar los teléfonos para más información, para todo esto. Mientras, ponemos al experto allá, tenemos que correr para que haya otra demostración. Vamos diciendo que, bueno, nos pueden llamar acá al canal y vamos a pedirle de nuevo que pueda accionar esta aeronave no tripulada. Así es. Tiene su cámara, no la logramos a conectar, pero tiene su cámara y está transmitiendo video en tiempo real. La verdad es interesante, ¿eh? Gracias. 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 ¡Vamos a llegar al medrón un poquito cerca! Si nos vamos a publicidad, al regreso. Seguimos con la parte final de Domingo Familiar. ¡Gracias!